Por ejemplo, en el Antonio Bastida de Paz, tenemos un 97.5% de las personas privadas de libertad con esquema completo. En la UAY, Pablo Pérez Vérez, tenemos un 99.62% con esquema completo. Esos son los datos de vacunación contra COVID-19 en los dos centros penitenciarios que operan en Palmares de Pérez Celedón. Estas cifras altas de personas con el esquema completo traen tranquilidad en medio de una escalada de casos que se reportó durante las últimas semanas. Nos garantiza o nos permite ver un escenario en donde la gente se puede enfermar, pero como también se ha demostrado en estudios científicos y las autoridades sanitarias nos han compartido esta información, la enfermedad evoluciona de manera muy leve en términos de los síntomas. Entonces, al tener tanta población con esquema completo, nos presenta un escenario en donde podríamos tener gente que se nos enferme, pero sería muy poco probable o sería muy difícil tener personas que tengan síntomas muy graves, que haya que hospitalizarlas, etc. La viceministra de gestión estratégica del Ministerio de Justicia y Paz explicó aquí en TV Sur Pérez Celedón cuál es el procedimiento cuando una persona privada de libertad da positivo por COVID-19. Se hace un aislamiento cuando detectamos una persona con síntomas, inmediatamente se saca del módulo o de la residencia y se aísla, se le realiza la prueba y dependiendo del resultado, se mantiene unos días más en aislamiento si fuese un caso, digamos, contacto o sospechoso de alguna otra persona positiva, pero si sale positiva se tiene que mantener igual también en aislamiento, pero entonces se realizan pruebas sentinelas en el ámbito para ver qué otras personas podrían estar en el ámbito, en el módulo o en la residencia, para ver qué otras personas podrían estar positivas. El rastreo de personas cercanas al positivo es otra parte fundamental dentro de ese trabajo que se realiza a lo interno del CAI y la UAY. Primero se inicia con aquellas personas, contacto directo de esta persona positiva, que recordemos que el Ministerio de Salud tiene una definición de contacto directo muy específica, y de ahí luego pasaríamos a otro anillo, entonces vamos haciendo sentinelas conforme la cercanía que pueda tener el resto de personas con esta persona que salió positiva. ¿Y qué se puede esperar para las próximas semanas en torno a la pandemia dentro de estos dos centros penitenciarios de Pérez Celedón? Es esperable porque, como le decía al inicio, el comportamiento que tiene la pandemia fuera del sistema penitenciario, de alguna u otra manera, durante casi estos dos años, hemos visto un comportamiento muy, muy similar. Lo bueno y la buena noticia, verdad, es que tenemos una población vacunada, un porcentaje de población vacunada muy importante. Los porcentajes de vacunación en el CAI y la UAY es el gran aliado contra la pandemia.